En esta montaña canta un sapito, jambato negro en mi jardín Canta el amanecer, canta cuando va a llover y cuando el sol se va a esconder Ah, uh, 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 jambato sapito de la pachamama Ah, uh, 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 que crezcan las aguas otra vez en mi montaña Aunque nadie te había visto yo sabía que estabas vivo por eso Te busqué, te busqué y me fui con mi llamita a buscarte en la hierbita Y entonces te encontré, te encontré Jambato negro de la pachamama Entre una nube te encontré cuando soñaba Jambato negro de la pachamama Luego en el arroyo de agua clara tú cantabas Ah, uh, 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 uh Fuyupi, mosquipi, canta más carcani Uh, 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 ambatu, cambatugu, pachamama manda Uh, 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 ambato sapito de la pachamama Corazón de fuego que ilumina mi mañana Que vuelvan los zapitos negros a alegrarnos con su canto Que vuelvan los zapitos negros a alegrarnos con su canto Que vuelvan los zapitos negros a alegrarnos con su canto ¡Suscríbete al canal!